Soy Sira y me dedico a salvar olivos abandonados en mi querido pueblo de Oliete, Teruel. Nuestro objetivo es luchar contra la despoblación y ayudar a los vecinos de esta comunidad de la que me siento tan orgullosa. Más de la mitad de los pueblos en España podrían desaparecer. Sin embargo, la transición energética es una nueva oportunidad. Así lo demuestran algunas iniciativas que generan riqueza en el territorio y ayudan a evitar la despoblación. Bueno, Sira, háblame de tu vínculo con Oliete. Pues mi familia paterna es de Oliete. Mi abuelo vino de La Luenga, de un pueblo de Huesca. Y bueno, pues aquí nació mi padre y nacieron mis tíos. Mi padre por trabajo finalizó su trayectoria en Madrid, que es donde yo nací. Pero sigo teniendo un vínculo y unas memorias poéticas muy bonitas a lo largo de toda mi infancia y mi adolescencia en Oliete, que es lo que me hace amarlo. A Padrino en Olivo surge precisamente de ese amor y ese cariño por Oliete, por nuestro pueblo. Y en esos momentos de reunión con amigos, pues bueno, preocupados porque cada vez que vuelves al pueblo, pues ves más puertas cerradas, ves las calles más vacías y ves un poco ese devenir y esa sangría demográfica. Entonces, eso te hace pensar, hay que hacer algo, tenemos que hacer algo. Pero es que además estos olivos son olivos especiales, porque forman parte del patrimonio también histórico, aún siendo naturales. Digamos que Oliete viene de Olivetum, Tierra de Olivos, son testigos de realmente un montón de historias. Nos han dado cuando nos faltaba y ahora que se supone que estamos en un momento de esplendor, pues no debemos mirar a otro lado. Y si uno quiere amadrinar, apadrinar, ¿qué implica esto exactamente? La acción es muy simple y muy sencilla, es entrar en apadrina1olivo.org, elegir el olivo que quiera o que desee regalar. Y bueno, pues a partir de ahí bautizarlo, venir a conocerlo y conocer Oliete, recibir y esperar recibir en casa dos litros de aceite de oliva virgen extra de este empeltre, de esta denominación de origen de Bajo Aragón, que con mucho mimo les enviamos a casa como agradecimiento de ese gesto solidario. Y juntos la verdad es que el cambio es posible. Son miles de visitas las que ya, gracias a la generosidad de nuestras madrinas y padrinas, sumamos. Esto tiene un impacto indirecto muy fuerte en Oliete. Estos son, pues, casas rurales, restaurantes, tiendas. Conocer nuestro producto, conocer nuestro territorio, querer volver con su gente. Más empresas se van viniendo ahora, por ejemplo, Endesa, aquí en el territorio, que tiene un proceso de transición justa. Y bueno, buscaba precisamente conocer acciones y actores como nosotros, para que realmente aquí pudiéramos entre todos generar un impacto. Ramón, estamos en la comarca de Andorra, en uno de los puntos que ha sido un referente en minería, en minería del carbón, en concreto durante años. ¿Cómo se puede hacer la transición energética aquí? Bueno, yo creo que tenemos aquí un magnífico ejemplo de lo que es la transición. Bueno, fíjate en esta planta solar fotovoltaica, 47 megavatios, 70 hectáreas. Estos son los terrenos de un antiguo vertedero de nuestra central térmica. Y no se va a quedar aquí. Un proyecto de transición justa, al final, lo que hace es aglutinar un proyecto energético con un plan de acompañamiento socioeconómico. De manera que al empleo que se deriva del proyecto energético sumas toda una serie de actuaciones transversales que van a abarcar diferentes sectores de actividad, diría que todos, y que va a permitir esa creación de empleo adicional que compensará aquel empleo que anteriormente existía en la zona. Uno de los ejes fundamentales de nuestro plan de acompañamiento es la formación. Y por lo tanto lo que hemos hecho es poner en marcha lo que hemos llamado la Escuela Rural de Energía Sostenible. Es transversal, abarca ámbitos de actividad muy diversos. No solo lo que tiene que ver con la actividad renovable, sino también con el sector primario, con el sector secundario, con la faceta de la agricultura. Atadí se formó a raíz de que en los distintos puntos de la provincia de Teruel había varias asociaciones de padres y madres de personas con discapacidad. Entonces hubo un momento en el que para aunar fuerzas y crecer se forma esta asociación, donde tenemos 10 centros. Sois además una de las entidades que está participando en el plan socioeconómico de Endesa. Sí, estamos participando dentro del plan de Endesa realizando distintas tareas. Un pictopueblo para que la localidad de Andorra sea lo más accesible posible para todas las personas. Luego además tenemos la formación. Estamos realizando un curso de compostaje que incluye un poco distintas tareas. Tanto compostaje, que es donde estamos ahora, desbroce y un poco de cuidado vegetal, que es otra de las tareas que en un futuro realizaremos para las plantas fotovoltaicas de Endesa. Nosotros creemos que la mejor inclusión es la inserción laboral de las personas con discapacidad, el tener una nómina. Este es un proyecto pionero. Es pionero en España, es pionero en Europa. Y creo que esa idea en la que nosotros hemos sido capaces de conjugar el proyecto energético con el plan de acompañamiento socioeconómico es la que va a seguir en muchos emplazamientos donde se están produciendo situaciones de cese de actividad de centrales fósiles como es Andorra. Es decir que la propia transición energética puede contribuir al desarrollo económico y a la fijación de población en el medio rural. Puede, no. Realmente contribuye a que se generen puestos de trabajo. Con todo el proyecto que tenemos con Endesa, lo que vamos a hacer es generar puestos de trabajo, generar oportunidades a personas con discapacidad y a su vez asentar población. Mi visión de futuro, pues deseo un Olieti y una comarca con más gente, más verde, con más risas, con más niños en el cole, con más vida. Sí, yo creo que esa es mi visión de futuro. Endesa